Fíjense que ayer panistas y Xochitl y los bots me quisieron poner un 4 y bueno, estaban utilizando mi cuenta, empezaron a mandar mensajes a mi nombre, Anticuatro T, para amarrar navajas entre el calado de Sheinbaum y los petroleros. Y todo eso tiene que ver, vamos a arrancar con la refinería, en particular con la propuesta de Xochitl Galvez de que si ella gana en los primeros 6 meses de su gobierno, cerraría dos refinerías, la de Cadereyte, Nuevo León y también cerraría la de Tampico, que no existe pero bueno, está en Ciudad Madero. Entonces esto provocó el enojo y la furia de muchos petroleros, porque cerrar la refinería, el primer efecto inmediato es evidentemente que tenían que correr, pues a cuando menos 10 mil trabajadores petroleros, por lo cual 10 mil familias de petroleros se quedarían sin su sustento, sin desdoro de que claro, sería una pesadilla que eliminar 10 mil trabajadores de que son aparte sindicalizados. En ese sentido, el día de ayer, el dirigente petrolero de la sección 1 del sindicato petrolero, que se encuentra en Ciudad Madero, habla sobre esto, sobre la refinería de Ciudad Madero, y le contesta a Xochitl Galvez que está, en pocas palabras, idiota. Debo de comentarte que nuestra refinería Madero consiste y trabaja con 30 plantas de proceso, incluyendo las torres de enfriamento. Somos una refinería que producimos productos ya terminados como son la gasolina magna, el Pemex diésel, combustóleo, coque, azufre líquido. Pero, que retomando el tema que la señora expone de la contaminación, quiero comentarte que la refinería Madero, cada seis meses, es auditada por una tercería sobre los gases de efecto invernadero. S-O-X, N-O-X, y que hemos salido en todas estas auditorías, siempre dentro de los parámetros normales. Además, comentarte que la refinería Madero tiene un plan de respuesta de emergencia, ante cualquier eventualidad o escenario de riego que se pudiera presentar. Somos un centro de trabajo que aglutina a 3.700 trabajadores sindicalizados y alrededor de 250 trabajadores de confianza, que es el personal técnico que elabora de manera conjunta con los trabajadores sindicalizados. La verdad que lamentamos profundamente los trabajadores petroleros, tan, digamos, inexacta en sus datos que sus asesores le hacen llegar. Yo le quiero decir a la candidata que en la refinería Madero no producimos contaminación alguna. Quiero dejarle bien en claro, señora candidata, en la refinería Madero lo que producimos son riquezas para el país, con seguridad y elevando los índices de productividad. Esto muy, muy importante al final, ¿no? Que no se produce contaminación, sino riquezas. Y este es, bueno, un trabajador petrolero. Bueno, líder sindical. Representa a 5.000 más o menos trabajadores petroleros y sus respectivas familias en Ciudad Madero. También, bueno, más o menos en la refinería Cadereyta está, es muy parecido. Y es importante señalarlo y comentarlo, porque aquí cuando Xochitl Galvez lanza esta propuesta, que evidentemente no la pensó muy bien. Es más, no la pensó nada. Se nota que tampoco lo tenía claro. Nada más siguió la orden de Marco Cortés y de sus patrocinadores de Estados Unidos, de Claudio X. González, para quedar bien con los tejanos. No se dio cuenta que se iba a agarrar broncona gigantesca con los trabajadores petroleros, precisamente. Que bueno, la verdad es que los trabajadores petroleros, pues han sido hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo. Realmente tampoco era un sector muy importante del PRI. Y, incluso, fue el sindicato petrolero los que financiaban las campañas pristas, con mucho dinero les daban. Acuérdense, el Pemexgate fue por el sindicato petrolero. Después acabó siendo un sector, pues por así decirlo, independiente. Morena no lo agarró. Acuérdense que con López Obrador hubo un cambio de dirigente nacional. Y, si bien, quedó el mismo grupo, pero no quedó The Champs, el anterior dirigente. Quedó Ricardo Aldana. Y, entonces, ahora, bueno, pues los petroleros se encuentran. Yo creo que, pues cada quien realmente apoya a sus respectivos candidatos y partidos. Pero cuando Xochitl dice que lo primero que va a hacer es correrlos a todos ellos, bueno, cuando es a 10 mil, y no será la primera vez que corren a sindicatos. O sea, Felipe Calderón corrió a 40 mil trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro. Así que, más o menos es lo que les gusta hacer ellos. Además, están felices. Hasta felices. O sea, se siente como Felipe Calderón. Sentía que fue un logro. Fue un logro. Acuérdense que Calderón dice, que les voy a contar cómo corré a 40 mil trabajadores. Estaba el partido de la selección entre México y Brasil, la final. Y en ese momento, en la madrugada, tomé la decisión y se logró. Pero, caray, como si fuera un éxito, un logro, correr a 40 mil trabajadores. Bueno, lo curioso es que, de todos modos, se le viene el mundo encima a Xochitl. Y entonces, intenta Xochitl, pues, hacer una caja china y que Calderón se enfrente con los petroleros. Y para ello, me utiliza a mí. Me pone un 4. Y entonces, me photoshopea un tuit y empieza ella a circular masivamente. Este es el tuit photoshopeado. Yo no lo escribí, lo escribió la gente de Xochitl. Pero dice así. Obviamente, de mi cuenta de X. Relevante. Claude Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, presentó una ambiciosa propuesta para el rescate financiero de Pemex, recaudando más de 2 mil millones al mes, eliminando la prestación de gasolina a los activos en plataforma y jubilados, anunció la candidata presidencial, Claude Sheinbaum. O sea, aquí habla, en este tuit falso, de que Claudia habló de un rescate financiero de Pemex. Eso nunca ha sucedido. De que iba a recaudar 2 mil millones de pesos al mes y que iba a sacarlo recortando prestaciones, ¿no? a trabajadores. Esta es la prestación de gasolina. Este tipo de cosas, eso es falso, pero este tipo de cosas no es la primera vez que me lo hacen. O sea, yo soy sujeto a una permanente, permanente, este, crítica de mala leche en esta red social. No soy, la verdad es que los bots me tienen como clientazo. Tal vez que, yo cuando vi esto ayer, la verdad es que no le puse mucha atención. Pero después empezó a hacer algo, esos cuates. Agarraron esto, que es una captura de pantalla. Evidentemente, no es mi tuit. No me lo hackearon, pues. Es un Photoshop. Y empezaron a enviarla masivamente a través de sus bots, pero más preocupante, a grupos de petroleros. Incluso comentan que insertaron ese tuit y lo enviaron a toda la base de datos en correos electrónicos de trabajadores petroleros. ¿En serio? Y empezaron, pues en los chats también de petroleros y de otros lados, empezaron a lanzar este tuit, a circularlo. O sea, la verdad es que de una manera bastante nefasta. El tuit original es el siguiente, ¿no? Que es lo mismo, es relevante, es a la realización del Tren México-Puebla-Veracruz, así como la ampliación de dos y por tres carreteras entre la salida del sureste y la de la Mesteca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el tuit original. Pero, de todos modos, debe señalarse como también han empezado a usar ahora este canal, bueno, en este caso, mi cuenta de Twitter, como forma de darle legitimidad a esta fake news. Es curioso, ¿no? Que ahora me están usando a mí como vehículo para lanzar una fake news, en lugar de, no sé, un tuit de López Dóriga o de López de Mola, que ellos hasta originales podrían ser, pero ya usan el chapucero. La verdad es que no deben usar mi nombre, no, quiero que lo usen, pero así me deslindo totalmente. Pero sí les revelo que eso tiene que ver mucho con un amarre de navajas que pretenden hacer ahorita mismo entre Claudio Echema y los trabajadores petroleros. Así que, un mensaje a los trabajadores petroleros y en general a la comunidad de la 4T. Falso, uno, este tuit falso que Claudio Echema haya mencionado siquiera en refinanciar Pemex o rescatar Pemex. Y mucho menos, Claudio Echema aún ha mencionado, de eliminar prestaciones que tienen trabajadores de Pemex y jubilados de Pemex. Eso es total, absolutamente falso. No ha hablado de este tema en realidad, ¿no? O sea, ha tocado otros temas. No se ha metido mucho en el tema del petrolero, de las refinerías. Hay un especie realmente de algo de misterio. Eso es una realidad, les soy honesto. Eventualmente lo va a tocar, ¿no? Pero habla de las energías renovables, de eso se ha hablado mucho, pero no del tema petrolero. Aunque, bueno, la verdad es que si Claudia va a seguir la 4T, pues obviamente ese tema no va a cambiar.